¡Suscríbete! Por ser confiado pasó lo que pasó, mi camioneta sin afla se quedó Por esa gorda que tanto me insistió de ir a la bailanta que en mi pueblo ya se armó Por esa gorda que tanto me insistió de ir a la bailanta que en mi pueblo ya se armó Fui afligido junto a ella yo viajé, tenía miedo que llegara a suceder Pero fue en vano en la luta me quedé y mirándola a la gorda y con bronca yo le hablé Pero fue en vano en la luta me quedé y mirándola a la gorda y con bronca yo le hablé Bájate gorda y empuja la camioneta, bájate gorda que te voy a reventar Y no me vengas que te baja la presión porque vos tenés polenta para empujar un camión Que no me vengas que te baja la presión porque vos tenés polenta para empujar un camión Y mirá la hora que he echado Me hace que me despinta de hoja así que me tiene que dar ¿Ya vas a asar? No, si voy a decir la movida que no Me tiene que dar setenta de la asada, treinta el ferné Setenta de la asada, treinta el ferné Si, ciento veinte que no Setenta de la asada, treinta el ferné Dice que Eh hermano no ve que estoy tocando la guitarra hermano Ya te voy a dar No, denme ahora Ya me tengo que ir Yo tengo que ir al baño, voy con sal Chicos, chicos ¿Quién no ha puesto plata? Vamos, vamos, vamos Dejen de hacerse Vamos, vamos Toma, han comido, todo, vamos Eh, yo he puesto la otra vuelta Denle, denle plata ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? Me falta como doscientos No sé qué capitan ¿Qué no? ¿Tienen ustedes? No Han comido, han tomado todo Y no tienen para darle No, bueno, yo lo digo Yo sí le he dicho Yo sí le he dicho De entrada lo he dicho Chicos, yo mucho plata no tengo Tres pesos tengo Cállate Siempre mismo ¿Cuánto es? ¿Cuánto eres? Como doscientos Toma Toma Es esto Más vale que le paguen ustedes, ¿no? Eh, gracias capitán ¡Gracias capitán Santiago! Háganme así, pues Santiago del Estero Es una provincia Ubicada en el noreste argentino Posee un clima subtropical Lo que le permite alcanzar En el verano Unos 80 o 90 grados A la sombra Atraversada por el mítico Ruzulce Quien posee en su interior Una gran cantidad De especies marítimas Entre los que se pueden encontrar Tiburones blancos Calamares gigantes Sirenas guitarreras Y bagres Los primeros hombres Científicamente conocidos Como homo santiagueños Se asentaron en su orilla El clima Y la naturaleza De la especie Permitió la evolución De la misma Al homo gesto Este especie Se caracterizó Por su alimentación A base de frutos mandarinos Y la casa de coyurios Poseían la habilidad Para dormir entre 21 y 23 horas diarias Lo que le permitió Incrementar su inteligencia Y habilidad En la fabricación De objetos óptimos Para el sueño Tales como el colchón Y el aire acondicionado Split Ahí está Por otro lado Desarrollaron lentamente Su lenguaje Debido a la gran cantidad De horas dormidas No le permitían Interrelacionarse Manejando solamente Con dos palabras E y chango E 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 chango Posteriormente se fueron incrementando Por ejemplo, Tui Tui, Tui, Tui Chui Chui, Chui Ay, chavo Ay, chavo Sigue Ay Ya Ya Y tirate gordo, tirate gordo Tirate gordo Dale gordo En la actualidad El santiagueño evolucionó radicalmente Dejando atrás esos rasgos Arcaicos y dejándose llevar Por la modernidad Veamos algunos ejemplos de la actualidad Eh, chavo Eh, chavo, eh Eh, chavo Eh, chavo Ay, chavo Uy, chavo Apagate Cosas Please, please Como es Toma, toma Toma, toma 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 Tui 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!